Sin excepciones, piso parejo para todos, asegura el subsecretario de gobierno, Coel Sauri Galúe, al garantizar la seguridad para los candidatos y los votantes que estarán participando en el proceso electoral. En cuanto a la seguridad de que el gobierno del estado va a garantizar la seguridad de quienes están participando en él, eso es una de las primeras preocupaciones y ocupaciones, ha sido manifestado por el gobernador del estado, por el propio secretario de gobierno y nuestra labor como gobierno del estado será, lo es y seguirá siendo, precisamente garantizar que este proceso electoral se dé en un marco de tranquilidad, de paz social. Afirmó que las actividades electorales que se han llevado a cabo han transcurrido en un marco de tranquilidad. En este momento, hasta donde se ha estado desarrollando el proceso electoral, lo vemos como un proceso tranquilo, con las circunstancias inherentes a cada partido político, de las cuales el gobierno del estado es muy respetuoso, pero nuestra función principal será, antes y durante el proceso electoral, garantizar que la ciudadanía tenga la seguridad de que podrá acudir a las urnas a manifestar su preferencia en favor de quien así lo considere en un marco de tranquilidad y de paz. Dijo que, aunque no es un tema abordado en la mesa de seguridad, integrada por los mandos de seguridad pública, judiciales, navales, militares y de gobierno del estado, es una preocupación y ocupación del mandatario estatal Carlos Joaquín González garantizar la realización de un proceso electoral de manera segura y en el marco de la ley. Para Notivisión, Rosy Dorado.